Amigos de ZapTruper y seguimos en la convención ADEM 2023 desde Mazatlán, Sinaloa, en esta ocasión me encuentro con Guatreros Band, el poder de la Tecnobanda. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo los ha recibido Mazatlán, Sinaloa? Excelente, llegamos y calorcito. Toda la fiesta que hoy se vive en el ADEM está de super lujo. Hoy está mariachi y nos trajeron esta tardecita. ¿Cómo describirían chicos su estilo musical y sus influencias? Nuestro estilo musical es el género de Tecnobanda y nuestras influencias han sido los años 90, que fue uno de las décadas que marcaron ese ritmo de música. ¿Qué los inspiró a dedicarse a la música? Pues realmente desde pequeñitos mi papá nos metió al ambiente, mi papá era músico, entonces venimos de familia de músicos y esta ocasión pues digo, desde pequeñitos estamos trabajando. Yo desde los 7 años, mi hermano desde los 11 años estamos aferrados en este tema de la música y aquí seguimos hasta morir. ¿Qué opinas de la nueva tendencia musical? Es bonita, toda la música es hermosa, toda la música es hermosa, universal, aparte es algo que te abre barreras para todos lados. Creo que los géneros va a haber siempre para todos los gustos, para toda la gente y no hay que demeritar ninguno, todos son bien padres. Cuéntenos un poquito acerca de lo último que están promocionando. Bueno, en la actualidad estamos promocionando un tema que se llama la torta de jamón, es un tema algo chusco pero la verdad es que está muy bueno, está muy bailable, como para estar al ratito con unas cervecitas ahí en la playita bailando, todo bien rico. ¿A quién vas a entrar en Sinaloa? ¿Cómo aparecen en redes sociales? Estamos como Cuatreros Band Oficial, síganos así todo junto, Cuatreros Band Oficial en todas las redes sociales. ¿Algo que quieran agregar al público que los está viendo? Pues que nos sigan ahí en las páginas, que nos den el apoyo a todos los temas que tenemos, tenemos la chica sexy, la torta de jamón, tenemos ritmo cuatrero, tenemos muchos temas que sabemos y estamos muy seguros que van a ser de su agrado. Amigos de Sapsropero y esta fue una pequeña entrevista con Cuatreros Band. ¡El poder de la Tecnobana! La verdad es que cada vez que nos dicen Cuatreros Band nos alocamos y... A ver, repite. ¿Con quién? Amiga, lo vamos a remediar. Amigos de Sapsropero, esta fue una pequeña entrevista con Cuatreros Band. ¡El poder de la Tecnobana! Soy Angélica Bautista y recuerda, si no estás en Sapsropero seguro no ha sucedido. ¡Sapsropero! Amigos de Sapsropero, esta fue una pequeña entrevista con Cuatreros Band. ¡Sapsropero!